Yera de Canales, Tamaulipas, como resultado de las labores permanentes para combatir el robo de hidrocarburos, elementos de la Policía Federal, en coordinación con personal de Pemex, detectaron e inhabilitaron una toma clandestina en el municipio de Yera de Canales. Tras haber ubicado el sitio de la toma, los integrantes de la División de Fuerzas Federales lograron asegurar un vehículo y 3.000 litros de combustible ya extraídos y almacenados de manera ilegal. Foto, Policía Federal La Policía Federal refrenda su compromiso para combatir el robo de hidrocarburos y hace un llamado a no ser parte de este delito, pues, adquirir combustible de origen ilegal, te hace parte del delito, si no hay quien compre, no hay quien robe. Parte de la solución está en tus manos, reitera la corporación. Parte de la solución está en tus manos, reitera la corporación, 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 reitera la corporación. Gracias por ver el video.